El desayuno en 5 minutos Muy bienvenidos a todos ustedes Muy bienvenidos Bolivia Muy bienvenidos a mis queridos compañeros que vienen corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Bienvenidos a todos ustedes porque hemos entrado al sector del desayuno en tan solo 5 minutos ¡Cinco minutos! ¿Cómo va? Siempre con las pilas puestas No vayas a manchar este porque no hay más Sí, sí, sí No hay más este güey ¿Qué vamos a preparar? Vamos a recordarle a la gente Fabiola es tu hígado Mi corazón Héctor Su amigo Su páncreas Sí, es mi páncreas En realidad, si es tu mejor amigo, debería ser tu hígado Porque el hígado tiene más de 200 funciones, te quiero decir Y en la época antigua se decía, te quiero, o sea, debería haberse dicho, te quiero con todo mi hígado, no con todo mi corazón ¿Ves? Ok Por eso soy tu hígado Yo diría, te odio con todo mi hígado, no con todo mi hígado, no con todo mi hígado, ¿no? Bueno, vamos a hacer hamburguesas de atún, ¿ya? Es Semana Santa En cuáles malos bienes No comemos carne Por la carne roja, ¿no? Ya le lo aclaramos Ok, muy bien A ver, vamos con el cronómetro Venga con el cronómetro Tres, dos, uno, señores ¡Acción! ¡Arranca! Primero Arranca el gato Atún, obviamente Los mitos de atún ¡Qué rico! Por Dios Y hay solamente Los mitos de atún Cris, exactamente Luego de eso Perejil Perejilcito Excelentísimo No nos olvidemos Un huevito Ok Para partir el huevo Partimos primero Vemos que esté En buenas condiciones Sí Y pasamos por ahí Hoy un saludo Para la promo 92 Del colegio Maren Garten Tiene una fiesta hoy Fiesta de clásicos 7 de abril Me digo Tropic Cristian Me manda un mensajito Dice Vamos todos a la fiesta De clásicos De la promo 92 En Villa Victoria Increíble Jengibre Jengibre Esa es un Bastante interesante Póndele jengibre 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 Pal molido Pal molido Oye que fácil Super fácil Y comenzamos a recinar Y a los chicos les encanta Cuando tú le dices a los chicos hamburguesa Se le iluminan los ojos a los niños Entonces Porque no preguntan ni siquiera de qué es ¿No? Esa hamburguesa Listo No hay problema ¿No? Sí Oye gatito Y por ejemplo A la hamburguesa Hay muchas personas que a la tú le ponen limón En el caso de la hamburguesa también se podría poner limón Claro que se puede poner limón Deli ¿No? Con limoncito Y ya pasamos a nuestro envase Yo le pongo este envase pues un Que es como un envase medidor Para que todos Todos los porciones sean del mismo Perfecto gatito Y a quienes vayan al trabajo Les damos el lato de la razón Exactamente las 7 de la mañana con 7 minutos También los chicos que se dirigen a la universidad A propósito Un abrazo para los estudiantes de la carrera de comunicación Y también de ciencias de la educación De la universidad pública del alto Con quienes estuvieron juntos unos días atrás Realmente chicos que los quieren mucho Un abrazo y sigan adelante Saludos al alto Como siempre gracias por sintonizarnos Y por su cariño Bueno aquí vemos que gatito La hamburguesa La masa que hizo la bolita Ahora la hamburguesa En los plásticos En los plásticos Aplastamos Con cualquier recipiente ¿Verdad? Podríamos Sí, claro Y estábamos Perfecto Gatito la pregunta del billón Este fin de semana ¿Te quedas en La Paz? ¿O cuál es tu siguiente destino? Mi destino es Cochabamba otra vez Cochabamba Cochabamba otra vez Anda ahí A ver pasamos Ahí está No me pasas una herramienta Y una espátula para hacerlo mejor Pero faltaba más Faltaba más A ver Esto se lo pongo aquí Lo voy a unir ya Vale está bien Excelente Muy bien Gatito Se utiliza poco aceite ¿Para qué? ¿Para que no se pegue? ¿O para que fría más rápido? Para las dos cosas en realidad Ahí está Ahí estamos Listo Excelente Debemos decirles que estas hamburguesas son deliciosas Antes de que las hayan probado justamente ayer Al final de hoy se hizo una hamburguesa y salió pero deliciosa Mi gatito dijo le gusta esto Nos sorprendió y la verdad es que 100 puntos de hamburguesa nos encantó Y lo bueno es que son fáciles de preparar De pronto hay un fin de semana en el que usted no quiere cocinar un platillo más grande Y dice bueno con los chicos vamos a comer algo light mientras vemos una película Y se meten en la cama No sé Así en camisa con tu hamburguesita Y esto es una muy buena opción Ay que cosa más rica Deliciosa A ver Ya está Excelente Ahí está Entonces hacer tiempo nomás ¿no? Hacer tiempo claro Vamos a armar nuestra hamburguesita Gatito oye la guitarra ¿A qué te vas a cantar? No sé Me gustaría una zambita Un clásico ¿Tú eres de las serenatas? ¿Alguna vez hiciste alguna serenata? Ay que rico que te den serenata Todo es romántico ¿Sí? Sí ¿Sí te gusta serenata? Sí Por eso mismo voy a mandar un saludo para Nicky Corazón Corazón No le extraña mucho Todos son tus corazones Oye Oye ¿Tú corazones quién? No eres mi corazón Ella es mi corazón Ah Mi corazón Es de serio Oh my God Es demasiado Y la siguiente va a ser su heart Sí Sí Lo que disimuro bien Ya Gatito Y estamos con las hamburguesas Sí Por favor Llega Excelente Vamos Vamos a la vueltita Ay Vamos a ver este lado Uno, dos, tres Ahí estamos Muy bien Y nos quedan 44 segundos Suficiente para la cocción Sí, sufi Sufi, sufi Vamos a ponerle Bueno, ya saben que ustedes pueden visitar nuestra página de Facebook al Día de Bolivisión Y ahí vas a ver todos los ingredientes Y el paso a seguir para preparar estas ricas hamburguesas De a Ya saben Al Día de Bolivisión Qué ricas se ven Están poderosas Wow Y realmente usted lo consigue hacer en 5 minutos exactamente Ah, y así le quiere colocar un cubito, alguna cosita, ya depende Qué buen ingrediente extra, ¿no? Ya depende Vamos, el cubito regresiva, chicos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Está listo, señoras y señores Nuestro desayuno en tan solo 5 minutos Vamos a probar, por favor, tenemos un cuchillito por ahí para partirlo en 4 Vamos a partir en 4 Ay, qué cosa más Por Dios Ah, en 2, en 2 Ah, en 2, verdad, sí No, no, son los 2 para dividirlo en 4 Muchas gracias, muy amable Para ti también Alguien que le encanta estas hamburguesas Un beso enorme a una amiga, Claudia Tudela, mi toquita bella Gracias Ahí está Muy bien Gracias, gatito Perfecto Eres muy amable Más adelante, en la cocina de al día, vamos a hacer un chicharrón de trucha Acompañado con pastel de racacha y calla Calla, que es como si te deshidrata la hoja, más o menos Claro, hasta celar Como dice, ¿no? Bueno, gracias, gatito Vamos, que te voy a dar todo Cuídate, por favor, volvemos enseguida, ¿sí? De esta manera nosotros cerramos nuestro sector de nuestro desayuno en tan solo 5 minutos Cuando tú quieras me llamas Esto fue el desayuno en 5 minutos